Amigos de Acústica Subversiva, continuamos en esta cobertura del Caminante Fest y ahora estoy ni más ni menos que con Ramón Agogó, Ramoncito Agogó de Yucatán Agogó. Ramón, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Algo de lo que platicamos aquí fue precisamente el gusto, la alegría de aperturar los festivales nuevamente con público y todo eso. Tanta nuestra alegría que nos gustaría conocer. ¿Recuerdas? Compártenos alguna experiencia de tu primer festival o de tus primeros festivales como público. Es que no me acuerdo mucho porque yo te cuento, yo antes del Yucatán Agogó no iba a muchos conciertos ni nada. O sea, realmente yo empecé a ir a los conciertos desde que formamos Yucatán Agogó. Entonces, así que tú me dijeras, puta, ¿cómo me acuerdo? No, no me acuerdo de muchos. Todos me acuerdo, pero de ir con Yucatán Agogó, no a tocar, sino ir inclusive hasta, pues a formarme afuera, a ver si me daban chance de tocar en los conciertos en Ciudad Universitaria, que organizaba Rita Guerrero y La Serpiente sobre Ruedas. Pero como público no tengo tanta, o sea, yo empecé casi casi en el rock and roll con Yucatán Agogó. Y no, antes no iba mucho a conciertos, es la verdad. Y eso me consta muchachos, yo recuerdo también pues ahí formado en el CNA para ir a entrar a ver al Yucatán gratis, abriéndole a los que payasos, a la perra, igual pues también por ahí llevarme mi demo, mi cassette. Ha sido ya pues una larga trayectoria, ¿no? Sí, ya llevamos muchos años tocando, ya son más de 20, entonces pues sí, sí, es una larga trayectoria, una larga trayectoria emocionante, divertida, con altibajos, pero pues ha sido una experiencia de vida muy padre el Yucatán Agogó, sí. Hace rato le preguntaban a Ramoncito, oye, pues qué podemos esperar ahora del Yucatán, pues lo mismo de siempre muchachos, creo que por eso va uno precisamente a verlos, porque sabemos de lo que es garantía. Pues nos hemos presentado en todo tipo de festivales, desde muy pequeños hasta muy grandes. Yo te voy a ser sincero, lo que a mí más me divierte de los festivales es esto, a mí me divierte mucho la convivencia con los amigos, o sea, para mí todos somos amigos, o sea, todos tenemos historias en común, conocemos personas en común, entonces eso nos hace pláticas muy sabrosas y nos queremos entre nosotros, aunque no los veamos en mucho tiempo, ¿no? Entonces eso es, a mí me divierte salir a ver a las bandas, me divierte estar con el público, me divierte ir a los festivales, o sea, yo soy, o sea, para mí, por ejemplo, cuando voy a tocar al Vive Latino, lo que más me gusta es que ya no tengo que pagar mi boleto del Vive Latino, y en el caminante lo mismo, ¿no? Ya no tengo que pagar mi boleto del caminante, entonces, este, por ejemplo, yo estoy en el Vive Latino ahorita en el área del parque, en una cosa que se llama el Air Guitar, y siempre quiero que me inviten, porque digo, ay, es que que me inviten, porque, aunque sí es mucho trabajo, pero me dan mi boleto gratis, ¿no? O sea, sí me pagan, pero además me toca mi boleto gratis, y es un boleto donde puedo entrar al Hospitality con los artistas y te dan tortas de cochilita gratis, y acá, entonces, eso es lo que más me emociona, pues, es ir a echar relajo, es ir a divertirnos, eso es lo que es ir al caminante para mí. Pues invita a la gente, por favor, al festival caminante, y obviamente, pues, que no se pierdan al Yucatán a Go. No, si van al caminante, cuesta 200 pesos y creo que hay venta dos por uno, o sea, no hay pretexto, la banda siempre dice, ay, es que es muy caro, no puedo ir. Pues es un festival muy económico, ya el que no, o sea, yo entiendo que hay gente que está en una situación económica muy, muy complicada, y no podrán ir, pero los que están más o menos 200 baros, pues, es económico, y ir al caminante te puede costar otros 100 pesos, quizá el camión, y 100 de regreso, o sea, son como 400 pesos, pero te incluye todo, entonces creo que vale la pena ir ahora. Si de plano no tienes la posibilidad, Yucatán a Go, Go, lo sí, mira, ah, no, ¿verdad? Pues trata de comunicarte con el caminante, quizá por ahí, pero bueno, no, no sé, no quiero hablar de más. Igual hasta podemos ver qué hacemos para regalar algunos accesitos. Pues deberías de hablar con el, ahí está el tío caminante. Vamos a verlo, mira, al fin que acá está su mero compa, entonces también podemos ver qué hacemos. Yo no tengo accesos, si no con gusto se lo regalaba, la verdad no sé ni cuántos nos van a dar. Pues yo me he hecho el compromiso, y está aquí mi querido y estimado Ramón de Yucatán a Go, que vamos a tener boletos para el caminante Fest, así que pendientes de las redes sociales de acústica subversiva, y obviamente, ya, 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 de plano, así, no sé, aunque los tengamos que poner de nuestra bolsa. Pero eso parece como bien actuado, como de comercial, acá de, oye, 50%, no, no es cierto, no está nada actuado, no tiene los boletos, no sabemos si se los van a dar, entonces, este, pues bueno, ojalá y te los den. Ojalá me los den, porque si no, ahí se va a ir mi aguinaldo, y lo peor es que ni aguinaldo recibo, Ya te quedaste bien quemadote. Con que se la pasen bien, ya con eso es más suficiente, pero obviamente, tienen que caerle y ver al Yucatán a Go y decir, yo estoy aquí por acústica subversiva. Vamos a regalar boletos en acústica subversiva, y el mismo Ramón a Go se los va a estar entregando por allá personalmente, así que, ¿qué más quieren muchachos? Ahí está. Pues la invitación, Ramón, para el público, los amigos de acústica subversiva. Acústica subversiva, nos vemos en el Caminante Fest 2022, en Acolman, el 9 de abril. Pues, bienvenidos y bienvenidas. Pues muchas gracias, yo soy Marcial Villuendas. Sigan las redes sociales de Acústica Subversiva, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, en todos lados como Acústica Subversiva. Y vámonos a ver a dónde más nos llevan estos bonitos caminos de la música independiente en México. Adiós. 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 Gracias por ver el video.